hola amigos como están mi nombre es Ritter Rodríguez y el día de hoy vamos a enseñarles cómo identificar si tienen un cable de datos de iphone este es del iphone 4 realmente mis versiones anteriores saber si su cable es original o no tengo aquí un cable original y uno que no es original como pueden observar a simple vista no nos podemos dar cuenta que es original simplemente pueden observar que son iguales a simple vista pero iphone siempre ha sido cuidadoso con sus productos y sabe tener el nombre en el cable como podemos observar déjenme acercarle mejor no le puedo tener una vista mejor ahí diseñado por árbol california asamblado en china ya cogemos el cable y lo podemos lo medimos prácticamente tienen la misma medida pero en realidad el cable del iphone es un poquito más corto que el original veamos otra diferencia tengamos visto el original primeramente como pueden entrar la ver la entrada usb que poseen fíjese quisiera ser más clara la vista la parte blanca de adentro se ve un poco más opaca en cambio la original se ve mucho más nítida inclusive la parte de arriba